A presentación estamos aquí en Lupita Morales y Gustavo Rodríguez. Lupita Morales y Gustavo Rodríguez. Hoy mencionamos a Licef Ferrell y Robert Beyes. Licef Ferrell y Robert Beyes. Hoy mencionamos a Yaqui Terrazas, Sintoli Martínez y Ramiro Cepeda. Yaqui Terrazas, Sintoli Martínez y Ramiro Cepeda. También invitamos a Sarai Pinela, Sarai Pinela y Adán Cervantes. Sarai Pinela y Adán Cervantes hacemos la lista, muchas gracias. Vengamos en la presencia de Ivo García y Joriel Rosales. Ivo García y Joriel Rosales, Sarai Pinela, muchas gracias. Abrazamos a Vicky García, Lorena Gutiérrez y David Ferrell. Vicky García, Lorena Gutiérrez y David Ferrell. A continuación invitamos a Yareli Ruiz, Mónica Cepeda y Jaime Ortega. Yareli Ruiz, Mónica Cepeda y Jaime Ortega. Invitamos a Luisita Evera y Efraín Corral. Estamos invitamos a Rosillo Ferrat y César Solósano. Rocío Ferrer y César Salazar Invitamos a Jenny Cano y César Herrera Invitamos a Jenny Cano y César Herrera Invitamos a Jenny Cano y Daniel Cano Jenny Cano y César Herrera Invitamos también a Azucena Corral y Saúl Gutiérrez ¡Los vemos! Azucena Corral y Saúl Gutiérrez Invitamos a Lupita García, Javi Díaz y Santos Ferrer Lupita García, Javi Díaz y Santos Ferrer Invitamos también a Lorena García y Gilberto Cepeda Lorena García y Gilberto Cepeda Invitamos también a Yanet Murciaga, Liza Navar y Ángel Cano Invitamos también a Cristina Cepeda y César Marques Cristina Cepeda y César Marques También invitamos a Raquel Díaz y Carlos Ferrer Raquel Díaz y Carlos Ferrer Invitamos también a Alma Corral y Jorge Cano Alma Corral y Jorge Gérez Invitamos también a Rosalía Herrera y Saúl Ayala Envitamos también a Laura Corral y Pedro Célis Laura Corral y Pedro Célis En Lorena En la de Martí Osuna El Pequeño Blanco de Trabajo José Alberto Escoquillo Y él también es de Tudocita Sinaloa Y el hermano de Algaribas Y todas las parellitas bailando un poquito más rápido Un poquito más rápido, ¿verdad? Un poquito más rápido Un poquito más rápido ¡Ahora, me da un buen contazo! 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 ¡Eso! Ándale, pues bien, soy esta Fue una polquita para que me dará hijos de Chamelán de Honor Nuestra quinceañera hermosísima de esta Muchísimas felicidades A la quinceañera Ahí tuvo ya su regalo sorpresa Y nos vamos con esto que será la cumbia del recuerdo Para que le baile la zapatilla con todo cariño Esto se llama El Agualulco, el Agualulco, el Agualulco Se lo miramos arriba de cumbia Para que le baile la zapatilla ¡Todos a uno bailar! Ponemos a la quince ¡Una banda! ¡Rancho Viejo! ¡Agarra su pareja y vamos a bailar! ¡Susá! ¡Susá! Y con ustedes, Banda Rancho Viejo Llegó la hora de todo el mundo dar una vueltecita, vueltecita ¡Vuelta! 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 Y como baila, y como vos, chiquilla Nos acompaña todo el mundo con la pista, con las palmas Con las palmas, a ver las palmas, a ver las palmas, a ver las palmas Mediando arriba en la música, con las palmas, en que no aplaudan ¡Vuelta! 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 ¡Aplausos! ¡En el abrazo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se escuchen! ¡Un saludo de la buena vieja! ¡Le agarre su orejita! ¡Le recurre la copa! ¡Salud para la gata de Chicano! ¡Porque no llego! ¡Porque conforme no puedo estar! ¡Si me molesta mirar pa' arriba! ¡Porque me diste un bajo lugar! ¡Oye, si me abajo me desprezaron! ¡Y me soñaron mi dignidad! ¡Pasa el radio de bancas gordas! ¡Que sienten el perro en cualquier lugar! ¡El amor y el dinero! ¡No se logra nunca sin riesgo! ¡Se han jugado el perdido! ¡Y yo quiero arañar el cielo! ¡Y yo no voy a lograr! ¡En la batalla me muero! ¡Los mío, dame tu mano! ¡Si me quieres que regresar! ¡Y ahí me vamos, hermano! ¡Tan peligro que me asombre! ¡Está mirada ante la silla! ¡Y cuando se le oscurece! ¡Para volví en las cuevas! ¡Terminada la temporada! ¡Y empaquetan el mandado! ¡El pegue su serita! ¡Lo llevas pa' su lado! ¡Cuando regresa el amigo! ¡El dinero va gastando! ¡Cuando se da la vuelta al vuelo! ¡Nomás se lleva pisteando! ¡Como aquellas tengo ganas! ¡Y una joven por un lado! ¡Llega la otra temporada! ¡Y la silla fue guardando! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡El que compra las maneras! ¡Y el que reparar la bomba! ¡Cállate! ¡Fuerna obviamente echa ya sola! ¡Dodo siembrero en marihuana! ¡Y otro siembra! Amapola Cuando se da el rango al vuelo Nomás se lleva pisteando Con botellas de bucaras Y una joven por un lado Y una dos asesorada Y así anda preparando Antes y después le mandamos a correr Alza como el chonelarrancho viejo ¡Ánimo! ¡Muy! 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 Llega regiando la yegua Talla la calle de la tierra Iba sorteando los ríos En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría Y el rayo no sé nada Yo tenía varios enemigos Y los tenían insultados Esa chaca va de robole